Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalen, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Resident Evil 7 Les cuento que estuve durante muchas horas viendo y dándome vueltas por la casa para no tener que estar tanto rato acá dándome vueltas Así que descubrí un par de cosas que no había descubierto y que no tenía idea o mayor idea en esto Así que voy a hacerlas Ojo, no las tome, las puse en práctica porque obviamente las puse en práctica pero no quería como que seguir dándome vueltas por la casa sin tener un concepto o sin saber qué hacer porque era como que bien tedioso, ¿sí? Entonces Preferí mirar un poquito más el juego por mi lado y tratar de avanzar No avance, como les digo Solamente mire Entonces tengo que rogar para que el tipo no salga por abajo Está ahí arriba Y ahora me voy a devolver ya Porque mejor es que me devuelva por un tema De que el tipo vaya abajo Entonces quiero esperar a que el tipo se vaya, obviamente Voy a quedarme mirando Así por este pedacito Y ver si es que está o no No lo veo Y es muy raro porque supuestamente salió Ya debería haber bajado No debería cambiar el curso De lo que él está haciendo No tiene lógica No tiene lógica porque ¿Qué lógica puede tener que haya cambiado el curso? ¿Se dio cuenta? Cambio el curso Entré Cuando yo digo cambio el curso es que Si venía bajando Al entrar en esa puerta Ya no vino bajando Se fue O sea desapareció Por decirlo así Y Entonces ahora Lo que tengo que hacer es poner esta Esa es una cosa ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Es una ¿Se acuerdan que anteriormente no podíamos Utilizar la escopeta? Porque La escopeta era falsa La escopeta nunca fue verdadera O sea Jamás Fue verdadera Esta es una escopeta verdadera Y tenemos Algunas Cositas A ver Entonces bueno Ese era un tema bastante Sinceramente para mí Como Otro tipo de cosas Tal vez para estos monstruos Que son un poco más molestosos Con ellos Probablemente con nueve balas Puede matar nueve monstruos Una cosa así ¿Ya? Después Siempre Siempre ¿Se acuerdan Que yo decía ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? O sea ¿Por qué tenemos esto acá? Que me entró como la curiosidad Yo creo que es un tipo de combinación No he probado la combinación Porque no la he probado Pero creo que Tamara Y esta Ahora es Lara Lara Tamara Cagri Suven No sé Estoy tratando De hacer Algo Y entonces No funciona así Entonces Voy a Voy a intentar Abrir el último Ojo No me sé la combinación Esto es una combinación Que hay que sacar Lo de la escopeta Bueno Eso fue lo primero Que me di cuenta No Entonces Voy a tener que Proceder Yo creo El video Un rato Y Probar Porque No quiero Tenerlos esperando La verdad Entonces Entonces Cuando sepa la combinación Continúo Entonces Supuestamente Aún no sé La verdad Pero estoy Tratando de mostrarlo Porque Por si Por si Por si Me sale Ahí está Entonces No estoy tan mal Se abrió Acabado Probablemente Salga algo Chicos Así que Hay que Hay que Entonces El defenderte La verdad Que Ayuda muchísimo Eso es mucho más fuerte Que el común Se dieron cuenta Que cuando Me defendí Me quitó Mucho menos vida Que cuando No me defendía O sea Realmente Saqué Mucho más Mucho menos Que me hicieran Mucho menos daño Por decirlo así Después Otra cosa Que me di cuenta Que probablemente Ustedes no lo vieron O sea Si lo vieron Pero Ah no Si lo vieron Claro Yo voté una foto Que salía Escondo Como un precioso tesoro Dentro de Bla 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 ¿Se acuerdan? Ya bueno Eso Era 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 ¿Cómo se llama esto? Eso era el tema De De ese Como Nutriente Que te aumentaba La vida Permanentemente Eso es lo que hacía El nutriente ¿No? Aumentaba La vida Permanentemente Entonces Acá La verdad Que voy a Matarlos Yo creo No los voy a dejar Vivos Son Probablemente Me gaste Las últimas balas Que tengo Eh No me salió Tan mal Y probablemente Y probablemente Sea mejor Usar esto No tengo Tantas balas Pero Es lo que tengo Es lo que tengo Es lo que tengo Jajajajaja Joder perra Me salió Me salió Me salió Como tan malvado Jajajajaja Entonces Bueno No voy a Voy a guardarme Eso Jajajaja Que los hice Mierda Probablemente Esa llave Que recogí Es para Esa puerta Estoy seguro Más que seguro Pero Quiero echarle Un vistazo Igual Aquí Por si acaso No debería Haber nada Más Y nos van a quedar Las cajitas Que no tengo Para abrir Con ganzúa Que la verdad Que sería Una gran ayuda Pero bueno No tenemos Las bodas Así que No hay nada Que hacer Entonces Acá Entramos A una Zona De la sala De Decisiones La sala De decisiones Ok Que eso Es para La escopeta Tenemos 10 balas De escopeta Prácticamente Que no Está Nada mal La verdad Que es Esto Y va A ser Su Padre Uh Y ahora Va Ella Dice Que Él será Su Padre No 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 Le encontraré Y le haré Sufrir Y tú A mí Me ayudarás No No me vio Creo que No me vio Creo que No me vio No estoy seguro La verdad Pero no me gastaría Balas en él Ni cagando O sea Creo que Es La peor Estupidez Que podríamos Hacer En la puta Vida Ya sabemos Ya sabemos Que El Tipo No Muere Así Que Da lo Mismo Tengo Ahí Escopetas Y Una Raíz De Curación Dejándome Con cuatro Raíces De curación Y Una De Estas Especiales No Hay Ninguna Caja Como Blandita Para Romper No 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 Hay Ninguna Caja Blandita Para Romper Siempre Hay Que Pegar Con Un Look In Porque La Te vas Aperter Algo Probablemente Eh Tienes Mucho Cuidado No Sabemos Que Estamos Haciendo La Morgue Por Ahí Salió El Tipo Fíjense Por Ahí Por Esa Puerta Salió Entonces Él Siempre Está Donde Estamos Nosotros Siempre En serio Escucho Un Movimiento Escucho Un Movimiento Raro La Verdad Entonces No Llegó A Escucharnos Igual Metemos Bastante Buoy Acá Entonces No Sé Hay Uno Que Está Ahí Que Está Corrando Metemos Muchísima Buoy O sea Nuestros Pasos Se Escuchan En Todos Lados Es Es Que Casi Aunque Aunque Te Agaches Fíjense La Serpiente La Serpiente Está En Todos Lados Probablemente Aquí Encontremos La Vaga De Serpiente En Esta En Esta Parte De La Casa Tal Vez No Estoy Seguro Yo no tengo La serpiente Fíjense La serpiente La morgue Ah ya Había una puerta En la morgue Pareciera que Era por ahí Porque Por acá No Hay Forma Entonces Pareciera Que Si Pareciera Que Es Allá Por lo Menos Por ahora No Hemos Visto Nada Fíjense Que Allá O No Sé Si Al fondo Es Al fondo Creo O No Si Esta Fue Está Acá Hay Una Puerta Si Esa Puerta No La Llegué A revisar Entonces A ver Partamos Por el Comentario Al principio Ya Nos Volvimos A perder No Hemos Encontrado Absolutamente Nada Pudimos Entrar Acá Eso Esta Claro Pero No Encontramos Ningún Objeto Que Nos Ayude A A Lo Que Sea No 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 hay Ningún Puto Objeto O sea Por lo Menos Por lo Que Logro Ver No No Nada Nada A Menos Que Sea Por Acá Ahí Está La Cabeza Chicos Esa 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 Entonces Yo no sé Si un escopetazo La verdad Ayude En serio Servirá De algo No sé Si sirve Mucho Por lo Menos Puta No siento Que sirve Mucho La verdad No va a servir Mucho No No Daval No eres Nadie Ni siquiera No 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 any Es bien incierto la verdad lo que pueda pasar acá, este es como el panorama que se ve. Supongo que la única forma de hacer algo ahí es matándolo, porque no, o sea, bueno no sé si matándolo, pero dejándolo inconsciente o va 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 va, no sé. Ahí está el agua, si se dan cuenta. Entonces yo creo que la mejor solución es como la escopeta, en este caso no veo otra solución. Esa es la cabeza, la última cabeza que nos falta. Estoy tratando un poquito de analizar. Un poquito tratando de analizar el tema, la verdad que el tipo puede correr bastante rápido detrás mío. Y ese final es volarte la cabeza. ¿Estás asustado? No, no estoy asustado, pero no tiene lógica. Esa es la cabeza. No, no, no. ¿Qué onda, Woon? ¿Qué onda, Woon? Así bloquea, está bien, entiendo, pero ¿cómo quieres que bloquee si tengo un hijo perra con un... No, 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 no. No, 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 no. Muy raro, muy raro. Muy raro, muy raro. Ya, bueno, vamos a intentar una vez más escopeta Después ya sabemos que tenemos que Cambiar a esa especie de De sierra Aquí no hay nada, ya lo revisamos Pero vamos a directamente buscar la polvura que está abajo solamente Y luego irme A enfrentarme a él, ¿ok? Que es como lo que veo, o sea, no No hay mayor ciencia Ahora, la única ciencia que hay es bloquear Que yo no bloqueo, soy un weón Y ahora me agarra, me tira y bla, 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 bla Tírame, tírame Ok Entiendo, 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 entiendo Primero voy a recoger las balas Lo primero que haría es recoger las balas Por el momento el tipo no cambia tanta agresividad Sigue teniendo la misma agresividad Mira, las armas sirven igual Uh, te guste o no te guste Te voy a hacer algo de daño igual No va a funcionar como yo creo Va a sacar eso Obviamente Y yo voy a sacar lo otro Entonces, ahí viene Y yo tengo que Tengo que aprender a bloquear Ya, perfecto Entonces voy a Voy a correr porque obviamente estoy malherido Me estoy echando para atrás Entonces Ataco Ataco Corro porque estoy malherido Y lo único que tengo es eso No Ha, 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 ha ¿No? No Oh, lasで Wrong Ah Ah Cero El No tengo más curación Así que Tengo que aprender porque De lo contrario Bueno chicos esto va a ser por el día de hoy la verdad Pero ya estamos aprendiendo Un poco como defendernos y todo Ya saben suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video Y toquen la campanita chicos Compartan el canal, ya los veo pronto Cuídense